Respira UCR nació en el 2020 como una iniciativa para proveer al país un prototipo de ventiladores de bajo costo y de fácil construcción ante la crisis sanitaria por la COVID-19. Estos dispositivos biomédicos fueron fabricados en su totalidad en la Universidad de Costa Rica con el apoyo de las farmacéuticas Roche, Fede Pharma, la empresa El Batrón, instituciones públicas y las embajadas de China, Alemania, Corea y Suiza, quienes se constituyeron en aliados estratégicos. Para nosotros el equipo del proyecto Respira UCR es un momento muy emotivo porque es un reflejo del talento humano y la capacidad instalada que hay en la Universidad de Costa Rica, ya que a través de un equipo multidisciplinario de investigadores e investigadoras, estudiantes también hemos llegado a concretar hoy en día lo que iniciamos como un sueño y que hoy se hace realidad. Y también esto demuestra el potencial que tienen las alianzas estratégicas público-privadas para llevar a cabo este tipo de proyectos y de esta magnitud y de cualquier otro tipo de proyectos también en beneficio del país. La UCR entregará a la caja costarricense del Seguro Social estos dispositivos biomédicos de clase 3 que no se fabrican en Costa Rica. Poseen pantallas táctiles, son portátiles y de fácil uso para los profesionales de la salud. Además, utilizan baterías de litio, lo que garantiza su funcionamiento sin estar conectados a electricidad y posibilitan su uso en el traslado de pacientes. Definitivamente aquí queda una vez más demostrado muchos de los aportes que ha hecho la Universidad de Costa Rica como institución hermana de la caja costarricense del Seguro Social para atender esta difícil situación que enfrenta nuestro país. Los dispositivos pueden usarse para la atención de pacientes de primera línea que necesitan un soporte respiratorio, así como para los pacientes en estado crítico. Los ensayos se llevaron a cabo en simuladores de última generación del Centro de Simulación en Salud de la UCR. El compromiso asumido por la Universidad de Costa Rica es liberar los planos de estos ventiladores mecánicos a la región centroamericana para que los países puedan construir sus propios ventiladores.